Durante este fin de semana un grupo de presuntos delincuentes expulsaron a militares que pretendían establecerse en una base de operaciones en el municipio de Arcelia Guerrero. Los primeros informes detallan que se trataría de la familia michoacana quienes están detrás de los presuntos delincuentes. Semanas anteriores el ejército estableció un campamento en la entrada del municipio mencionado. Cabe recordar que durante el sábado un grupo de personas identificadas como transportistas o presuntos delincuentes cerraron el acceso al municipio.